¡Solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco. ¡Es Messi! No importa, no se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! Incluso yendo por el caso del marcador, lo han bajado los brazos. Y yo me pregunto, ¿serán capaces de sacar fuerzas y ganar el partido? ¡En una sola vez! ¡Que lo deja Presby! ¡Apleta aire a su equipo! ¡Eso! ¡Ha demostrado una cosa! Es un peón muy difícil de marcar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero no, de alguna manera. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban un celebrando el gol y mira, les han empatado. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. ¡Buena salida! ¡Se hace con ella! ¡Esto huele a contraataque! ¡Bien leído! ¡Qué finos están en el corte! Balón para arriba. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Pero qué bien le pegó! Para la desesperación de su rival, el balón ha entrado. ¡Gol! ¡Así se culmina una gran remontada! Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. ¡Bien en un gol de ventaja! ¡Al árbitro también le ha parecido falta! Ya había recibido una última advertencia con anterioridad. Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos. Aún queda partido por jugar. Le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro, ¿eh? Ya han recibido un gol de córner. Hay alguna protesta, pero al final es saque de puerta. Recuperan la pelota. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Balón arriba! ¡Saúl! ¡Mohamad Salah! ¡Una exhibición de toque! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Neymar! ¡Balón en largo! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Parece que sale de esa! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡La manda arriba! ¡A ver! ¡Supera la defensa y avanza! ¡Está es Luka Modric! ¡Vaya cañonazo! ¡Sencillamente espectacular! ¡Un golazo de antología! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡El gol que le sabía falta para acabar de tener el partido bajo control! ¡Hay que entender al portero, eh! ¡Ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento! ¡Eso sin duda ha hecho que cambie la dinámica! ¡Una ventaja de dos goles es cómoda sobre el papel, eso sí! ¡Pero lo bonito del fútbol es que puede pasar de todo hasta que el árbitro no quita al final! ¡Menudo disparo! Retrasa el balón para volver a empezar ¡Tenemos busca el remate! ¡Qué paradón! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado ¡Va a colgarla! ¡Ojo! ¡Qué prueba suerte! ¡Y gol! ¡Otro más! ¡Están en un claro momento de inspiración! ¡Una definición de crack! ¡La ventaja ahora es de tres goles! Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora ¡Pasa en profundidad a Messi! Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada Ahora que tiene el balón puede crear una oportunidad de gol ¡Demasiado lejos! El Madrid impone mucho al contraataque y para defenderlo va a haber que emplearse a fondo ¡Qué buen sitio para arriba! ¡Y gol! ¡Gol! Lo ha hecho muy bien en la primera atajada pero nada que hacer en el segundo disparo ¡Gol! ¡Gol!